En esta cita de hoy vamos a ver algo muy bonito que todos conocemos, amamos profundamente porque es uno de esos clásicos del tejido que nos han servido siempre. Pero en esta oportunidad se los voy a mostrar como se teje de una manera diferente que permite que este punto en inglés nos quede más esponjoso, más grueso, que las canales queden como más definidas. Esa manera de hacerlo es utilizando un solo punto. Para los principiantes del tejido no necesitan saber sino el punto del revés. Les recuerdo que este punto es totalmente reversible. Este es el derecho de mi muestra y este es el revés de mi muestra. Son exactamente iguales. La siguiente ventaja, el borde, como lo vamos a hacer hoy. No sé si me alcanzan a mirar bien en la cámara, queda perfecto. Es una cadena muy bonita, igual a esta cadena. Y la parte de abajo queda perfectamente derecha. Deben recordar siempre que para tejer este punto necesitan múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, en fin. Y dos puntos adicionales, el primero y el último que son nuestros puntos de borde. Este punto lo podemos aplicar en todo, chaleco, bufanda, suéter, gorro, lo que sea, siempre se nos va a ver espectacular. Vamos a empezar paso a paso contándole lo siguiente. Fuera de los puntos que ya hablamos, las agujas con las cuales tejí esta muestra son 8 americanas. Es lo mismo que si ustedes tienen unas agujas 5 milímetros. La lana es una lana común, suave, digo yo lana, pero esto es acrílico, número 4, y ya vimos que es totalmente reversible. Empezamos nuestra primera, vamos a decir que es nuestra primera carrera, pero después de que la hagamos, les voy a contar qué es lo que tenemos que hacer después de habernos aprendido lo siguiente. El primer punto siempre lo vamos a pasar sin tejer, después hacemos dos puntos juntos en un punto revés, así. Después una lazada y paso un punto sin tejer. Vamos a seguirlo repitiendo, dos puntos juntos en un punto revés, una lazada y paso un punto sin tejer. Dos puntos juntos en un punto revés, dos puntos juntos en un punto revés, una lazada y paso un punto sin tejer. Esto mismo lo repito durante toda la carrera línea o hilera que tengo en mi aguja, dos puntos juntos en un punto revés, una lazada y paso un punto sin tejer. Vamos llegando al final, dos puntos juntos en un punto revés, una lazada y paso un punto sin tejer. Paso un punto sin tejer, último diseño, dos puntos juntos en un punto revés, una lazada y paso un punto sin tejer. Último punto en esta puntada, un punto revés, porque este es el punto inglés del punto revés. Damos la vuelta al tejido y estamos por el revés. En el revés, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos por el lado del derecho. Por consiguiente, la carrera anterior no es la 1, ni la 2, ni la 3, es la carrera única. Y esta carrera única la repetimos por el lado del revés, como ya sabemos. Pasamos el primer punto sin tejer, a continuación, dos puntos juntos en un punto revés, una lazada y paso un punto sin tejer. Dos puntos juntos en un punto revés, una lazada y paso un punto sin tejer. Así continuamos para todos los puntos que tenemos en nuestra aguja, de tal manera que podemos concluir. Como ustedes pueden darse cuenta, es muy fácil, es rápida de hacer y ustedes la pueden repetir las veces que consideren necesario. Por ejemplo, en el caso de una bufanda de mujer, hacen 1,60 y les queda la bufanda de un largo espectacular. Y en el ancho, más o menos, los múltiplos de 3, ustedes deberían enmalear 9 por 3, 27, 30 puntos y los 2 puntos de borde. Y les da un poco más ancha, que es el ideal, porque ustedes saben que el punto inglés queda recogido marcando las canales, que es lo que hace el distintivo de esta puntada. Espero les haya gustado, es una nueva manera, uno siempre tiene que estar buscando opciones de hacer las cosas que no sean siempre de la misma forma. Escríbame, suscríbanse, para que se les envíen los correos con todos mis trabajos. Hagan clic en la campanita que está debajo del video, para recibir las notificaciones sobre todos los trabajos que yo subo en mi canal. Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias.